Robos e inseguridad es lo que principalmente se registra en la plazuela de Santa Rita. Es por ello que los productores que llegan a esa zona a comercializar su flor, están organizando rondines y operativos para que no se registre un robo más. Así es, mira, afortunadamente solamente hemos tenido un pequeño problema. Aquí la ventaja, hubo un pequeño problema de robo. Aquí lo que nosotros hemos estado organizándonos con los productores, por ejemplo, los días lunes y miércoles tenemos operativos. El día de ayer hay operativos. ¿En qué consiste el operativo? En donde la gente de las comunidades participa, se organiza, cuida, vigila, sobre todo qué gente entra, si es productor de acá, de la región, por eso piden la credencial. Y bueno, su identificación es una forma de cómo se puede uno apoyar. Yo creo que esto es importantísimo porque involucramos la misma gente de las 60 comunidades que están aquí, de los 13 municipios, se van tornando. Entonces es la forma de cómo nos ayudamos, porque de repente se nos complica con la seguridad pública, ¿verdad? Pero ¿qué podemos hacer? Pues en este caso, un lugar donde conviven varios productores, donde entran más de 2 mil productores o 3 mil a la semana, pues tenemos que estar atentos a algún problema de eso. Nosotros cuidamos mucho los robos. Lorenzo Díaz Ortega, encargado de la plazuela de Santa Rita, comentó que otro de los problemas que se generan son los billetes falsos, por lo que ya están tomando cartas en el asunto para prevenir este problema. Los billetes falsos que no hay ese tipo de gente o sobre todo algún otro tipo de situación. Si se detecta algo de eso, inmediatamente lo comunican y con las personas y ahí del comité, con nosotros nos organizamos y actuamos. Te repito, afortunadamente, hasta el momento todo está tranquilo. Finalmente mencionó que hace falta más rondines por parte de seguridad pública en la plazuela de Santa Rita. No, yo creo que siempre va a ser falta. Sí, por eso te decía, a veces, si seguridad pública, pues de acuerdo al personal y el municipio tan grande, las comunidades que seguramente hacen sus rondines en todas, lo piden, pues aquí también es un mundo de gente. ¿Qué hacemos nosotros? Involucrar a la misma gente de la plazuela para que participe y, bueno, se nos haga menos el trabajo y así ellos también, de alguna forma, pues vigilan la plazuela. Gracias. 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 Gracias.